ahora les voy a mostrar un vídeo donde la policía cubana reprime a la población una vez más el contexto no lo tengo porque tampoco aparece en la publicación el hecho es que esto ocurrió en el día de ayer y está sumamente bueno para analizarlo que hola mi gente bienvenidos todos a un acere pensante por supuesto como dije antes esta vez para que vean este maravilloso vídeo vamos a escucharlo y ahora lo bueno y la mayoría de esta pobre infeliz diciendo que fidel si era un pingú verdad señorita a fidel se le formó el maleconazo pero no es eso fidel fue el que destruyó ese país yo no me voy a meter en esos detalles voy a hablar en el directo y a lo mejor le dedico un directo solo los desastres de fidel porque este es el resultado de la dictadura de fidel castro pero bueno vamos a quedarnos con lo que viene de aquí para adelante que es pura represión esto es la verdadera naturaleza de la revolución de fidel 9 8 no 9 10 No hay dinero, no se entiende nada. La policía da golpe rápido. Ahora la guapería de la policía. Al momento para arriba los teléfonos. Vieron que rápido fueron con el apago del teléfono. Vieron que rápido fueron para arriba de los teléfonos. Esta es la verdadera naturaleza de esa misma revolución de Fidel. Que ya dice que con Fidel no pasaba. Es esta. Miren las patrullas nuevas. Los uniformes nuevos. Camiones. Para eso sí hay presupuesto. Para una ambulancia por un enfermo no lo hay. Pero para reprimir al pueblo siempre hay presupuesto. De hecho tienen hasta un extra. No lo voy a analizar más porque al final ya lo inicié en el directo de hoy. Así que sin más les dejo y les saludo.